Entonces Pedro se acercó y le dijo Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Y Jesús le dijo Setenta veces siete ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuántas veces ha dicho? Setenta veces siete O sea, cuatrocientas noventa Cuatrocientos noventa, sí ¿Y por qué le hablaba así Jesús a un pescador? ¿Que quería fomentar las matemáticas? No, lo que pasa es que Jesús hablaba con parábolas ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver ¿No será que eso lo sabía contar hasta setenta? No, para nada, no Jesús sabía contar hasta... mucho ¿Y cómo lo sabe? Pues porque sí, porque era Dios Ah, ya ¿En qué estudios tenía este chico? Si se puede saber No lo sé Ah, no No, en la Biblia no se dice Porque hay una elipsis Hombre, qué casualidad Cuando caminaba por el agua bien explicadito que estaba Pero cuando estudia hay elipsis Sí Y ahora me dirán también que tiene nivel medio De inglés, oral y escrito Anda, hombre, anda Anda ¡Ayúdia, hombre, anda! Entonces, tenemos muchos restaurantes surround ¿H errodas?